¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de deportes y particularmente una parte fundamental del deportista, tanto de alto rendimiento como amateur o aquel que lo hace de manera recreativa, que es la nutrición. Por eso hemos invitado a la nutricionista deportiva Agostina Pérez Chávez, que también es nutricionista del plantel profesional de Forever. ¿Cómo andás a vos? Buenas tardes. Hola, Hugo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, ¿cuáles son los errores comunes? Viste que siempre el que va a ser actividad física se enfoca mucho en el antes que desayuno, por ejemplo, antes de ir al gimnasio, pero no en el después, en la alimentación post-actividad física. Bueno, y generalmente primero uno de los errores que se comete es que creer que cuando yo entreno puedo comer lo que quiero. O sea, entrené y ya está el día ganado. Entonces, empezando desde ese punto, uno tiene que entender que después de entrenar, sobre todo, el cuerpo espera nutrirse con nutrientes de calidad. Entonces, fundamental darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, recargar la energía que yo gasté con carbohidratos de calidad, que es la fuente energética del cuerpo, y obviamente recuperar mi masa muscular con alimentos con proteínas. Sí, obviamente también es muy importante el descanso que yo le doy a mi cuerpo, no menos importante que la alimentación. Ahora, por ejemplo, yo me levanto 7 de la mañana, desayuno, voy al gimnasio 8 de la mañana, salgo a las 9, 9 y media, ¿está bien que coma algo después del gimnasio en esa media mañana? Sí, sí, generalmente, yo por ahí lo que hablo mucho con mis pacientes, sobre todo lo que hacen deporte, es que por ahí el horario de las comidas, uno lo va a ir regulando, si no todos, por ahí cuando se levantan, sobre todo muy temprano, quieren desayunar, ya sea por gusto, por la tolerancia que uno tiene. Entonces, lo importante es que si yo ya comí antes algo energético para la hora del entrenamiento, después de entrenar, yo vuelvo a mi casa y hago una colación completa, que puede ser una fruta, o si no, si yo no desayuné, hacer un desayuno completo. ¿Y previo a ir al gimnasio también es importante alimentarse? Sí, por ahí depende también de la intensidad del entrenamiento, por ahí si uno entrena muy temprano, la intensidad del entrenamiento no es tan intensa, y yo, por ejemplo, no me gusta desayunar, con la comida que yo he hecho la noche anterior es suficiente, pero por ahí, por ejemplo, en etapa de pretemporada, que se entrena generalmente muy temprano y hay una intensidad muy alta, y sobre todo con los calores de Chaco, ahí sí es necesario darle a mi cuerpo un plus energético. Ya enseguida nos vas a explicar la regla de las 4R, pero primero dijiste pretemporada, ¿cómo es trabajar con un plantel profesional? ¿Hay un plan para cada futbolista? ¿Por qué no todos tienen la misma masa muscular, la misma peso corporal? Sí, exactamente. Generalmente, independientemente del deporte, y sobre todo si es deporte de alto rendimiento o amateur, toda estrategia nutricional siempre tiene que ser individualizada. Lo que a uno le favorece, posiblemente a otro no, entonces, sobre todo en un plantel profesional, donde los resultados importan mucho, obviamente todas las estrategias se deben individualizar. Ajá. Y ahí hay una tarea bastante compleja, porque tenés un plantel de más de 30 futbolistas. Sí, bastante grande, pero bueno, eso también es estar en el día a día, conocer a los jugadores, ¿sí? Y obviamente contar con los recursos para poder ofrecerle un buen servicio de alimentación. Y ahora sí, hablemos de la regla de las 4R. ¿Qué sería eso, Agustina? Bueno, la regla de las 4R es una estrategia muy sencilla, que por ahí lo usan en consultorio, para uno saber cómo se tiene que recuperar. ¿Sí? Con esta regla de las 4R, la primera R después de entrenar es recuperarse. ¿Qué vamos a recuperar? La energía que gastamos. ¿Sí? ¿Cómo recuperamos eso? Consumiendo alimentos con carbohidratos. Por ejemplo, cereales, frutas, pan también, ¿por qué no? ¿Sí? O dependiendo de la hora del entrenamiento, puede ser arroz, fideo. ¿Sí? La segunda R, reparar, que vamos a reparar los músculos que gastamos. La masa muscular. ¿Sí? ¿Con qué? Con proteínas. ¿Sí? Pueden ser proteínas animales o vegetales, o bien un suplemento, si es que yo cuento con un plan de suplementación. Tercera R, rehidratar. ¿Sí? Con agua, o dependiendo del entrenamiento, o la intensidad, puede ser también una bebida de rehidratación. Y obviamente la cuarta R, que es para mí una de las más importantes, es el descanso. ¿Sí? Descanso físico y mental, para obviamente preparar a mi cuerpo para el siguiente estímulo del día siguiente. Que muchos no lo cumplen a ese, ¿no? Sí, ese por ahí es una de las patas que está bastante floja en los pilares de una vida saludable de los deportistas o personas motores. ¿Viste que hay frases que utilizamos comúnmente sin conocer? El desorden alimenticio, que se produce para mí en dos etapas básicas, que una es aquel que hizo gimnasia, se cuidó durante todo el año, y llega a las fiestas de fin de año, 24 a la noche, 31 a la noche, Navidad, Año Nuevo. Y el otro es las vacaciones. Las vacaciones. Y las vueltas, las vacaciones. Sí, bueno, ese temita ahora en el consultorio abunda. ¿Qué hago? O sea, volví a las vacaciones, ¿cómo me ordeno ahora? Y yo por ahí con mis pacientes, lo más fácil es primero empezar por lo que no tengo que hacer. ¿Sí? ¿Qué no tengo que hacer? Primero buscar resultados rápidos. ¿Sí? Empezar a inspeccionar todas las dietas a vida y por haber, dejar de comer. ¿Sí? Pasar hambre, eliminar alimentos. ¿Por qué? Porque eso en algún momento termina. ¿Sí? Y generalmente, además de la mala relación con los alimentos que yo genero, aparece el efecto rebote. ¿Sí? Termino o recuperando con lo que viene o incluso más. ¿Sí? Y sobre todo, no caer en esos engaños de las bebidas detox. ¿Sí? Que es muy común en esta altura del año. ¿Sí? Empezar a desintoxicar el cuerpo, le dicen a algunos de mis pacientes. Y yo les digo, a ver, si yo en algún momento mi cuerpo necesita desintoxicarse y yo tengo que recurrir a una bebida, lo primero que tengo que hacer es ir al hospital porque significa que mis riñones y mi hígado no están fusionando. ¿Sí? Que son los órganos que se encargan naturalmente de eliminar esas sustancias. ¿Sí? Entonces, no ir por resultados rápidos. ¿Sí? Y tampoco hacer nada locas, ninguna cosa loca, sino volver nomás a mis hábitos normales e ir paso a paso. ¿Sí? Generalmente yo leo a mis pacientes. Pueden con todo, pero no con todo a la vez. ¿Sí? Entonces, elegir una cosa, intentar hacerlo durante la semana y después ir perfeccionando esos hábitos. Está bueno eso de no generar la mala relación con los alimentos, ¿no? Sí, no, totalmente. Porque eso también es muy común. Hoy por hoy, ¿viste? Dietas fáciles, rápidas y quiero recuperar el tiempo supuestamente perdido. Sí, después cuesta un montón volver, ¿sí? Y sobre todo el costo que llevan estas dietas es muy grande y muy negativo, sobre todo, no solamente físicamente, sino mental. ¿Sí? Entonces, es importante mantener buenos hábitos. Seguramente. Agos, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Dónde estás aprendiendo? Bueno, en Instagram estoy como Nutri Agostina P y trabajo en el gimnasio Movimiento que está ubicado en 9 de julio al 1260. Y los fines de semana te vemos corriendo ahí detrás de los futbolistas. Exactamente, me ven en la cancha. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, a vos, muchísimas gracias. Un gusto. Agostina Pérez Chávez, hablando un poco de nutrición, del retorno post-vacaciones, por ejemplo, de qué consumir y cómo recuperarse después de la actividad física, cosas fundamentales para la salud, obviamente. Continúan ustedes con más información. Gracias. 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 Gracias.